Bueno, me presento, soy Alberto Fernández Grijalva, soy natural de aquí de la Ribera de Dusto y voy a hablar más o menos de los comienzos de la industria que tuvimos desde los años, prácticamente desde los años 40 hasta el final de lo que fue ya la última generación, que fue sobre los años 93-94. La empresa en cuestión la inició mi difunto abuelo, que se llamaba Mauricio Fernández. Empezó con un pequeño taller de carpintería con los tres hijos y unos empleados y luego poco a poco fue emprendiendo más adelante, a los años que ya los hijos tenían, una edad de unos 15-16 años, pues lo que era una primera sarrería, digamos. Se estableció aquí en Ribera de Dusto 47 y pues nada, de ahí nació todo lo que es la industria de la madera, que traíamos madera de Guinea, se desenrollaba madera también y parte de ella se cerraba, la madera, digamos, que más dura, se cerraba en tablones de diferentes secciones y la madera blanda pues se desenrollaba bien para hacer tablero contrachapeado o para barrilería que también tuvimos en su día. Todo esto, pues, como he dicho al principio, le dimos un fin determinado sobre los años 90, primeros de los 90, sobre el 93 o 94, en el cual ya quitamos todo lo que es la empresa maderera y nos dedicamos a lo que es el alquiler de pabellones. Y así ha sido poco a poco nuestra trayectoria hasta que, sobre los años 95-97, pues ya al quitar una vez lo que era la empresa maderera, pues fuimos alquilándolo independientemente a diferentes tipos de empresas, a talleres mecánicos, a industrias de herrería, carpinterías, todos los locales, pues ya los fuimos aclimatando, digamos, a todo lo que teníamos en extensión, que era lo que ocupábamos todos los pabellones, pues los fuimos alquilando poco a poco en diferentes actividades. Parte de la ocupación la tienen la asociación Lacería, que es una asociación cultural en la cual tienen diferentes espacios para sus trabajos y actividades. Vivíamos aquí, teníamos dos edificios de viviendas, y en Rivera de esto 46 y 47, y es donde, digamos que, donde vivían mis abuelos, y dos de sus hijos con sus familias, con los nietos y con las mujeres de los hijos. Vivíamos y trabajábamos todo en la misma, en la misma, digamos, en la misma casa, que eran casas muy amplias, actualmente se han remodelado, se han rehabilitado, y las tenemos, digamos que, actualizadas a lo que es la construcción nueva. Hombre, porque ya eran otros tiempos, entonces, digamos que, el mundo iba evolucionando. Entonces, la casa en sí ya estaba bastante centenaria, y la fuimos desalojando, y ya cada una de nuestras familias se fue independizando en la zona del barrio Bilbeino de Deusto. Entonces, esa casa ya en sí, prácticamente la dejamos como oficinas, y archivos y almacenes de la administración. Antiguamente, digamos que Bilbao, por así decirlo, era el centro neurálgico mayor de lo que era la capital en sí, y Serenacio y Deusto, pues eran, en aquellos tiempos, eran barrios más pequeños que el gran Bilbao. Date cuenta de que el barrio de la ribera de Deusto, antiguamente estaba, no es lo que es actualmente, no tiene nada que ver con lo que era antiguamente. Antiguamente, era un barrio muy poblado, porque había mucha empresa de diferentes actividades, entonces, digamos que el barrio estaba muy lleno de gente, de lo que eran, bien sean trabajadores de unas empresas o de otras, pero que los cuales era un barrio que tenía vida en aquellos tiempos. Había mucha vida industrial, pero a la vez también había mucha vida de, digamos que de barrio, de ciudadanos de barrio. Entonces, eso actualmente no tiene nada que ver con lo de antes, porque una vez que ya empezó el declive de ir cerrando y trasladándose a empresas de esta zona, de la ribera de Deusto y Zorrozaurre, pues ya la gente se fue yendo para otros tipos de barrios, incluso de ciudades, a vivir. Yo recuerdo el barrio, pues fíjate, en aquellos tiempos no tiene nada que ver con las cosas que tenemos actualmente, pero digamos que la chavalería y cuando éramos niños aquí disfrutábamos, digamos que hacíamos vida callejera, jugábamos dentro del barrio, de diferentes juegos y no tiene nada que ver, por ejemplo, ahora con lo que hacen los chavales, los que son, digamos, críos. Antes se jugaba en la calle muchísimo hasta cierta, hasta las 10 de la noche, como nos decían, y a las 10 para casa. Actualmente, pues los críos de ahora, pues no tienen esa vida que nosotros teníamos. Es una cosa totalmente diferente. Y nos lo pasábamos muy bien. La verdad es que disfrutábamos mucho, teníamos muchos juegos, muchos amigos, y, como os he dicho, hacíamos una vida muy sana y llevadera. Bueno, en aquellos tiempos, yo recuerdo que fue cuando salió, sobre los años 60, la televisión, pues algunos teníamos televisión, otros no tenían televisión, y pues había gente, éramos vecinos del barrio todos y solíamos, bien, o unos ir a una casa de unos, otros venían a casa nuestra también, pero eran épocas bonitas. Había farmacia, había pescaderías, había tiendas de comestibles, de verduras, de alimentación. Estaba aquí, pegando a nuestra casa, en el número 48, estaba la cooperativa de consumo, lo que antiguamente se llamaba la COPE, pues digamos que era una una empresa de alimentación e incluso textil también. Y todo eso, pues poco a poco, pues fue desapareciendo. Hoy en día, este barrio, pues está muy degradado, la verdad sea dicha. No sé por cuál será el motivo del ayuntamiento, qué iniciativas tiene o cuáles van a ser al final lo que nos va a deparar en el futuro de la Ribera de Justo y Zorrofagre, pero actualmente, y en los últimos años, ha estado dejado de la mano de Dios este barrio. Pues es un futuro incierto porque digamos que la política va cambiando digamos que en diferentes versiones y, no sé, hemos dado un paso hacia adelante después de tantos años de proyectos con el futuro de Zorrofagre que al final se ha llegado a conseguir la aprobación del plan especial. Se han dejado de rehabilitar muchas de las viviendas que estaban casi medio en ruinas. Eso, digamos o no, creará, desde mi punto de vista, que vengan nuevos vecinos o nuevas personas a este barrio a conocer y que el fin de todo este tinglao que tenemos entre medio pues no sabemos el futuro en concreto de lo que nos espera pero esperemos de que sea llevadero y bueno. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!